Buenas tardes, bienvenidos a las noticias uno A. La destinación de recursos por parte del gobierno nacional generó un enfrentamiento entre el alcalde de Manizales y el gobernador encargado de Caldas. Estas declaraciones del gobernador encargado de Caldas dieron pie al polémico enfrentamiento. A través de las redes sociales, el alcalde José Octavio Cardona calificó al gobernador encargado de Caldas como un opositor del desarrollo y reconstrucción de Manizales. El señor gobernador del departamento de Caldas encargado, doctor Ricardo Gómez Hiraldo, dice de estar muy preocupado porque la alcaldía esté estructurando unos proyectos con funcionarios del departamento nacional de planeación de cara a lograr la reconstrucción de la tragedia que se generó en Manizales como consecuencia de la ola invernal. Debería estar muy preocupado si nosotros no estuviéramos haciendo la tarea. La polémica está servida. Desde la gobernación la prioridad es atender las zonas de gran afectación como la dorada y para la alcaldía de Manizales aseguran que es prioritario realizar las obras prometidas por el presidente después de la emergencia del pasado 19 de abril. La gerente de las empresas públicas de la Virginia apeló el fallo en primera instancia de la personería municipal, que la destituyó e inhabilitó por 12 años. El proceso investigativo tiene que ver con un contrato suscrito por las empresas públicas de la Virginia para una jornada de integración y capacitación. Dentro de las investigaciones que se realizaron se logró establecer que no existían soportes de las capacitaciones ni de las charlas. La funcionaria buscará una segunda instancia en la que argumentará que todo se trata de una mala interpretación. En ningún momento el personero ha demostrado que hubo detenimiento patrimonial, no se ha demostrado que hubiera daño, no se ha hablado de que aquí no se ejecutaron todas las actividades, no se ha hablado de que aquí faltó ejecución de dinero, que se pagó más de lo que se debía. Según la personería, la interventora del proyecto ya aceptó los cargos y reconoció que no se cumplió el contrato en un 100%. El Gobierno Nacional destinará 5 mil millones de pesos para atender la problemática de desempleo en el departamento del Quindío. Los recursos provienen de la edición presupuestal que fue puesta a consideración del Congreso de la República y que ya se encuentra en su etapa final. Pago una partida de 5 mil millones de pesos para un programa de generación de empleo de emergencia en el departamento. El programa de generación de empleo será administrado por la Gobernación del Quindío y el Departamento de la Prosperidad Social. Hoy, a las 6 y 30 de la tarde, en el Centro Comercial Victoria, se conocerá el ganador de la Creatón, evento realizado por la Universidad Andina en Pereira. De los 32 estudiantes de grado 11 que se le midieron a la convocatoria de talento musical, 10 resultaron como finalistas y esta noche tendrán el privilegio de presentarse en la gran final de la Creatón 2017. De verdad que nos hemos encontrado con un talento fenomenal. Niños y niñas que han querido de una manera empírica sacar sus proyectos adelante, pero que no hayan encontrado esa mano amiga que pudiese darles a ellos toda la grabación, toda la construcción de una estrategia que los pueda catapultar ya de una manera profesional. Adicional al Plan de Mercadeo y Comunicación Publicitaria, el ganador grabará una canción en los estudios de Daga Producciones, reconocidos por ser los productores del cantante Manuel José, ganador del concurso Yo me llamo del Canal Caracol. Hasta aquí las noticias 1A, gracias por su compañía. Síganos en nuestras redes sociales.